Bueno, en esta oportunidad hemos concurrido a la vecina con una de Corral y como corresponde, en primer lugar, hemos ido, por supuesto, a saludar a su dueño casa, a su alcalde, a Gastón Pérez y con él hemos estado compartiendo las distintas iniciativas y proyectos que están formulando el municipio para mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los habitantes de este territorio que corresponde y pertenece, por supuesto, a la región de Los Ríos. Y también tuvimos un acercamiento con personas, con familias que viven en el sector de La Guada donde obviamente que ellos por un tema de conectividad están muy preocupados. Ellos para llegar desde Corral mismo hacia el sector donde están viviendo, hasta el sector de La Guada tienen que transitar por un camino que no es de los mejores. Por lo tanto, allí hay un proyecto que en este momento se está tratando o está en tratativa y en gestión con el gobierno regional y vamos a llevar este encargo, vamos a hacerlo notar ante las autoridades y servicios que correspondan para agilizar todos los procesos que sean necesarios y que esta conectividad que es la avenida Bernardo Higgins, que comunica el centro de Corral justamente con el sector de La Guada, en algún momento, ojalá en el corto plazo, lo asuman y realmente terminen esa iniciativa o ese proyecto y este tramo que todavía falta y es una esperanza que tienen las vecinas y vecinos por tantos años ojalá que más temprano que tarde, obviamente, sea asfaltado o sea pavimentado para darle todas las facilidades que sean necesarias en cuanto al traslado, a la comunicación que en este momento tienen grandes debilidades.